Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Actual. Bueno en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una cosa muy básica. Hoy lo que vamos a ver es una pequeña modificación que le vamos a hacer al cubito donde tenemos ahora mismo los molicebras. ¡Atención! Bueno pues como habéis visto así estaba. Y ahora pues vais a ver el después, ¿ok? ¡Vamos allá! Bueno pues poca cosa la verdad. Como podéis ver han sido dos o tres detallitos que han sido el algunos helechos de java que hemos colocado enraizado en piedra en chinos como estos y una una nubia que hemos rescatado de el acuario de los golfees que nos ha crecido bastante y hemos cogido un poco y también estaba enraizada en algunas piedras y en otro el hecho que está por ahí atrás. Ahora os voy a poner unas tomas más cerca pero fijaros que con poquillas cosas como cambia el acuario. Fijaros una tomita por aquí como ha quedado por esta parte. Ya se ve un poco más rellenito. La verdad es que me gusta simple pero bueno ya sabéis que no me puedo quedar quieto y empiezo a ponerle plantas, empiezo a ponerle plantas y al final me lio. Pero bueno, así las gambitas están también más felices como veis. Ahí tenemos una en la hoja de anubia. Los mollys también están más a guay. Otra gambita ahí. Otra gambita por aquí. Ya pastando tranquilamente. Vamos a ver por aquí. Fijaros. Así nos ha quedado. Yo no veo a los peces reír y no veo a los peces llorar. Pero yo qué sé. Ya tanto tiempo con ellos veo cuando están felices y cuando no están felices. Y ahora mismo pues yo los veo bien. Los veo guay. Los veo felices. Igual que a las gambas. No es lo mismo veo a una gamba ahí paradita que viéndote las gambitas por aquí ya pasando. Mira, esa tiene pre-oves. Mira, aquí tenemos unas cuantas más. Fijaros. Y por el cristal tenemos un gusanito de estos, pero esto no es planaria, eh. Si tenéis esto, estos no son planaria. Estos son unos gusanitos que en realidad son hasta beneficiosos. No le hacen daño a las gambitas ni nada por el estilo, eh. No se asusten. Eso es finito. Mira, fijaros, eh. Eso no es planaria. La planaria es mucho más grande, mucho más gruesa. Mira, aquí ha ido a molestar la gamba, pero porque lo que ha ido, lo habéis visto, eh. Se ha captado en directo. Lo que ha ido es a algo que habla de alguilla o algo. Porque a ellos le gustan mucho también las alguillas. Primero planos de todas las plantas para que veáis lo sanas que están. Fijaros, aquella dulce falandra. Está espectacular. Fijaros, aquí tenemos otra. Esto es dulce falandra y esto es anubia. Muchísimo más grande. Aunque haya anubias más pequeñas, pero es una dulce falandra, aunque parezca una anubia. Bueno, pues no me enrollo más. Espero que os haya molado cómo ha quedado. Ya os digo, yo no me puedo quedar quieto. Tengo que estar inventando. Pero bueno, a mí me ha gustado. Más a vosotros. Espero que también. Un saludito y hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias!